¡Eh, Pacalera! ¡Eh, Pacalera! ¡Eh, Pacalera! ¡Eh, Pacalera! ¡Eh, Pacalera! ¡Eh, Pacalera! Y vivo y continuo alegría Que tengo una novia morena Que el sol ya va a pasar un día donde va Yo quiero vivir a mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Y quiero un polímero en Cuba Bailando con la margarina Yo quiero un polímero en Cuba Ale, 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 ale Margarina, ale Bailando con la margarina Y el cuerpo con la margarina Bailando con la margarina Ped alto el puerto de la margarina Bailando con la margarina ¡A la margarina! Del cuerpo con la margarina Bio pa, bailando en Cuba Bailando con la margarina De la margarina ¡eh, melando con la margarina! Paná, 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 paná A la margarina ¡Janecén cert con la margarina! ¡A la margarina, paná! Bu, pánF fits to men advanced Un just went off ¡Eso es! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Majito!